vamos a iniciar con el segmento votando chisba de fanátula y ustedes saben que se ha hecho la colaboración que hicieron toquicha junto a nati natacha esta canción pues ha dado mucho de qué hablar primero que ustedes piensan chicas de esta unión nati natacha cuántas veces tú has visto el vídeo bueno yo lo he visto muchas veces y también he tratado de escucharlo no es que me gusta mucho el vídeo porque de verdad que lo veo como rastrero pero la canción ustedes han escuchado algo de la canción que el vídeo junto con la canción raya en el aro de la regularidad una misa con toquicha chris del basurto chris nene está con nosotros entonces que ustedes piensan mujeres ustedes ya valga la redundancia como mujeres sobre esta canción que han sacado toquicha y nati morelia resuelve de forma personal y nati siempre se ha mantenido con una carrera muy limpia que se puede decir que se ha visto envuelta en shows mediáticos pero como de la misma carrera no por algo vulgar ni obsceno por no destacar cosas de su intimidad en realidad entonces vemos como que está un poquito fuera de lugar para mi gusto lógicamente lo veo un poquito fuera de lugar y también hacer live hablando de cosas íntimas y si es en vivo entiendo que las mujeres deben de tratar su intimidad como lo que es algo íntimo pero estos son tiempos donde a la gente le gusta el morbo yo opino la canción no me gusta es muy agresiva nunca he seguido creo que ningún tema de toquicha lo sabe todo pero no no me lo sé ni siquiera en realidad no te sabe destacar tu escolar ah bueno lo he escuchado pero no me lo sé ves no sabía que te lo sabía tiene que saber porque no es obligatoriamente no obligatoriamente no sabes cómo se llama bueno esa es mi opinión porque si tú si tú si te fijas la canción es tan fuerte y tan burgar que ha sido bloqueada en tiktok entonces por ahí hace días que la bloquea cómo se llama la canción no sé no pare algo que tú siempre ha dicho un ejemplo si tú estás con tu novio o una relación señores la gente que dice que no se escucha lo que pasa es que estamos en youtube señores para youtube en línea radio este live es de mi cuenta personal entonces el programa está los micrófonos están conectados así mismo la canción se llama no pare ahí habla pues yo pienso que como denigrando la mujer ya que habla de enseñan mucho en el vídeo mucha popola muchas cosas gente del mismo sexo entonces no la canción ni el vídeo nada de esa producción manda un buen mensaje entonces muchos dirán ah que hay muchas canciones de igual forma y que no las han prohibido pero señores estamos en vivo te descubrí por algún lado tenemos que comenzar por ejemplo me parece muy mal por nati o sea dominicana que siempre nos hemos sentido representadas por ella como mujeres pero rodolfo de por dios y que en los últimos tiempos se ha visto envuelta en varias controversias luego de lo de su esposo rafi pina también hace poco vimos que se filtraron unas supuestas fotos pero también eso fue planeado como para acaparar la atención del público entonces como he visto también muchos comentarios que dicen a que nati cayó muy bajo por hacer una colaboración con toquillas no se trata de eso no se trata de eso sino señores que todos como que tenemos nuestros iguales entonces gustos los trabajos que hemos visto de toquilla como que se nos hace igualar los a los de nati no es no claro denigrar no es por bajar a nadie de su nivel ni nada de eso sino que se trata de que tenemos nuestros iguales lo que veo una desesperación de nati natacha de sonar ya que ha sido una mujer que de verdad ha hecho un trabajo limpio ha hecho un trabajo organizado ha llevado buen mensaje pero al su esposo estar pues privado de libertad yo pienso que ya sé que ella se ve como desesperada porque no tiene ese manejo y quiere sonar duro y sobre este tema basura de toquillas desde que el marido está preso otra falta es que la suena digo de sonido también en un en vivo está hicieron y nati dice que tiene un año sin nana 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 sin que le entre ni el sol por ahí o sea que ella está un año sin hacer nada en lo sexual dice ella tiene que decirlo porque el esposo tiene un año preso es como que el esposo hace preso y yo diga no yo tengo tres meses y ella tiene un año es como que ilga tenga su novio en estados unidos y él vino hace seis meses y ella diga tenga dos meses sin hacer nada es el cuento chino exacto entonces ya digo eso quizá es mentira pues una pregunta él no tiene visitas eso te va a preguntar en puerto rico te han previsto las visitas conyugales hay visitas conyugales bueno no lo sé si la perversa iba a visitar si la perversa iba a visitar a sus presos no sabemos cómo es el sistema ya también en realidad no es el mismo sistema penal eso nunca eso publicó a su niña cómo se llama la niña de música no se llama la niña catalaya así es señores también fue la noticia hermosa parece que el papi se parece a noel mucha gente dicen que que sí que es muy parecida esto ha traído una controversia lo que me sorprende y veo bien es que a noel dio un buen mensaje dijo como que iba a sacar música nueva pero al ver este vídeo que dijo que que deje que va a dejar fluir el vídeo con su hija como que porque él soltará un tema se iba a caer el caballero que no habló mal sobre este vídeo por el poder si no estoy de acuerdo que no el vídeo y dijo pero así es que mi hija hay un rumor hay un rumor de que ella está intentando cambiar el apellido de la niña eso sí es fuerte señores hay que hay que llegar a esos niveles bueno si el hombre la decisión de que ese sea el papá de tu hija bueno pero hay una cosa señores hay una cosa si alguien de los dos no es responsable desde el inicio yo veo bien que quita el apellido sea la mamá o el papá yo te tengo un chisme yo lo veo bien porque usted no ha sido responsable quito el apellido pero hay que ver bajo qué circunstancias él no ha sido responsable económicamente dando amor también para estar pendiente de que tengo un chisme con la línea no te tengo un chisme con la línea no es supuestamente el acuerdo que habían llegado era que él no él no iba a dar nada y ahora salió que supuestamente le negaron al divorcio y hay que volver a bueno hay que ver en qué queda esta situación de ya y línea no es solo lo del apellido muy personal si la mamá quiere que el apellido que lo haga un poquito de curiosidad en las redes sociales porque ya hay línea no es se comprometieron un sinnúmero de chicas especialmente jóvenes están mirando y deseando quiero un anuel ahora quiero un dani señores hay que dejar de estar enviando lo que vemos en las redes sociales y ocuparnos nosotros mismos de buscar relaciones amorosas realmente sana después fuera de todo lo que tiene que ver con las cosas ha sido un centro cuando tú estás dispuesta de que a quitarle el apellido de su papá que según tú es su papá a una niña por el simple hecho de que no la mantiene al final la niña no tiene responsabilidad es que señores de esto todo es show mediático porque se supone que esa gente vienen con una serie de problemas desde que estaban juntos supuestamente la maltrataba básicamente psicológicamente emocionalmente entonces no me digas que después de que nació la niña o la niña nació en un tiempo que nosotros no nos enteramos y ahora no me digas que si ya los problemas estaban la niña nació le pusiste su apellido ahora después de cuántos me un año el único momento demasiados meses como para no haber tomado la decisión con la prioridad pero el único momento donde no el viva la bebé fue cuando nació porque él estuvo el día que no no y después la foto pintó que esa gente estaba en una relación envidiable pero ahora relación de redes y si tuviste el vídeo el que la está cargando no es anuel ese otro también que me parece fuera de lugar pero ese es otro tema bueno ese es el tema pero si es el que le está dando el biberón a las dos es el tema de ya línea no él votando chilpa señores hay otra información bastante también viral esta semana y es que ustedes saben que amelia cántara entra a jugar a terradio a la plataforma del luis ni corporal estuvimos y esa cara estuvimos escuchando un poco de camino el programa de dios y de que está hablando de trabajar pero tiene que hacerlo para ganar dinero lo que me pregunto es se acabó el contenido se acabó hace rato ese es el contenido ahora el contenido es un ejemplo y comparar quién suena y también el contenido dos compañeras del mismo programa se dicen de todo y hace un revolución o programa compite con otro que tú eres esto que yo te preste una pijama que tú eres lo otro o sea eso es lo que hay hoy en día pero debajo hemos caído pero de él es un teo yo te la presto no yo quisiera que todos se entren a botellar porque yo adoro a mi compañera pero con todo y eso dicen de la boca y eso ya también con todo y eso con todo y eso hay dos por uno porque ella también entró a directo al show fin de semana así porque que se va a preguntar que tenía una pequeña confusión es que ya entró ambos 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 en vez de un perdón de la comunicación es que ahora es la más solicitada porque lamentablemente de los programas ahora tengo que decir que desahoga termana vamos hablando similar a lo que estamos hablando de la relación de ya y le se acuerdan que amelia era la más empoderada del instagram hasta que vimos que todo era mucho y pluma cuando le di eso no es la única a ti también te dio lo tuyo usted más pro presume carece bueno depende de que tú quieras creer tú sabes que hablando de él y me acordé una cosa me echamos oye por lo que está agresiva hoy el café como que que tenía ese café un efecto café y así el pro de y me va a grado mi amor el continuo habla estamos generalizando generalizando con el tema de hombres y mujeres pero hubo un lío con amelia en direct en en fogarate no el día del programa empezaron tarde porque llegó jenny blanco al estudio al estudio de luis y dije que que hace esa mujer en mi silla bueno es que si los problemas van a ser silla en los programas usted da falta de seguridad porque yo me puedo sentar aquí hasta ahí arriba como el chispero te siguen subillo y hago mi trabajo yo no necesito silla yo trabajo parado porque parado yo doy mejor como o sea y porque te ríe en el trabajo y porque te ríe en la situación pero nada señor esto fue votando en línea radio show para terminar dime no espérate que me acordé pero vamos tú estás picadito tú estás rápido contenido ligero pero bueno que me acordé de 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 ahorita cuando hablaban de jaylin que hubo un chisme en puerto rico ajá que pasó en puerto rico con con hay un programa falándula que se llama la la comae ah si si muy bueno donde estaban hablando de que el hijo de de jaylin supuestamente no es de jaylin y lo están comparando con sammy ajá como como no como no con sammy bueno y hablan y siguiendo el mismo puerto rico y con y con amelia si viste que molusco se comió amelia si molusco y amelia tienen un tirijala y no el programa de aquí eh que alguien dice una cosa ella dice otra pero nada ella ella le dijo ella le dijo cuerno que no sabe pegar cuerno bien algo así como así que no sabe pegar cuerno bien y ella que sabe de eso que por eso le dieron el divorcio dijo amelia pero nada o sea tú quieres decir que él cuando vino a pagar montó cuerno que ella sabe eso dice amelia y fue con ella y fue con ella pero nada señores esto fue votando chispa en este programa en línea radio show contenido ligero el alfa el alfa y moza el alfa le tira a moza y lápiz eh perdón moza le tira al alfa aunque el alfa ha tirado su su cacarita diciendo que se quedaron siendo duro diciendo que no debo grabar y filmar con con jay c diciendo que que rompió a todos los de santo domingo entonces moza le tira una canción completa ahora que le sigue el alfa responde a quien ustedes va el alfa o moza a ninguno de los anteriores si es nivel de discoteca eh me voy con el alfa porque el alfa es música y discoteca bueno si si es a nivel de discoteca a nivel de cumpleaños pues nos vamos a moza ¡Cadino! ¡Llévatelo chau! ¡Cadino! ¡Cadino!